de la semana. Televidentes, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva Noticias NBC. Hoy amanecemos muy contentos con el triunfo de nuestra selección Colombia en el Mundial de Rusia. Se clasificó entonces a los octavos de final y jugará el próximo martes después de la una de la tarde ya conoce rival como es la selección de Inglaterra. De otro lado, el pasado miércoles se cumplió en la capital Vallecaucana, la entrega, el reconocimiento a entidades deportivas, organismos, igualmente a dirigentes deportivos y el terraco de oro que fue entregado pues al mejor deportista en la versión dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. La versión dos mil dieciséis fue eh ganada por Oscar Figueroa y en esta oportunidad en el dos mil diecisiete pues nuevamente levantamiento de pesas eh fue también galardonado y entregado el terraco de oro a una mujer Vallecaucana. Habla la gobernadora Dina Francisca Toro de la importancia de la celebración de este evento deportivo. Yo creo que este es un día muy importante, lo hacemos cada dos años, precisamente para premiar a los deportistas que nos han generado ese orgullo por habernos representado como Vallecaucanos, haber escuchado ese himno de nuestro departamento nacionalmente, pero también el himno de Colombia internacionalmente. Aquí les hacemos ese reconocimiento, se hace por votación y bueno, hoy estamos dándole a los mejores. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, indicó que a lo largo de su administración y de la mano de Indervalle, el deporte Vallecaucano ha recibido un gran respaldo y así lo seguirá haciendo. Yo creo que ha sido la época que más hemos apoyado al deporte, hemos invertido 363 mil millones de pesos en el deporte en todos los sectores y pues por supuesto a pesar de haber tenido el revés de la tasa, pues vamos a hacer unos esfuerzos muy grandes para seguir apoyando a nuestro deporte Vallecaucano y a nuestros deportistas. Millaret Mendoza, de levantamiento de Pesas, fue la ganadora del premio Terraco de Oro en la versión 2017 y se enorgullece de recibir este reconocimiento. Pues nada, es un orgullo muy grande y pues estoy muy feliz, de verdad muy conmovida por este reconocimiento. Sé que no era algo fácil porque el Valle del Cauca está lleno de muchos deportistas y pues nada, la honra y la gloria sea para Dios. Para los deportistas Vallecaucanos, la estrategia Valle Oro Puro ha sido un gran acierto del gobierno departamental. Es un programa espectacular donde nos brinda a los deportistas todo lo que necesitamos. O sea, es un programa muy completo y lleno de todo lo que un deportista necesita. El deporte en discapacidad también fue exaltado y Mauricio Andrés Valencia Campos, de atletismo paralímpico, fue el ganador de Terraco de Oro. Andrés Valencia y la gratificación de ser elegido con tan importante reconocimiento. Estaba muy contento de los premios que no hacía falta. Desde que llegué aquí a Cali, yo creo que al año siguiente pregunté por esa premiación del Terraco de Oro. Curiosamente pasaron los cinco años que no se hizo el evento. Hoy es grato recibirlo, es un orgullo más para mi carrera deportiva, para mi entrenador, para comité paralímpico. Creo que esto es la representación de un gran trabajo y muy contento de recibirlo hoy. Recordamos de que Cartago también estuvo postulada como uno de los entes municipales del deporte y bueno al final Buga fue el que se llevó el reconocimiento, igualmente el alcalde de Palmira fue como elegido como el mejor alcalde de los Vallecaucanos en cuanto al deporte. De otro lado se viene jugando la Copa Bombonbún en el norte del Valle del Cauca. Este evento es organizado por la Liga Vallecaucana de Fútbol. La programación mañana sábado en los municipios de Sevilla, Caicedonia, igualmente en la ciudad de Cartago. Este sábado 30 de junio en la cancha Mía en el municipio de Roldanillo. A las nueve de la mañana Roldanillo enfrenta el Atlético Zarzal en la categoría Teteros. A las diez Real Roldanillo versus Jaime H. Caicedo en la categoría Baby y a las dos de la tarde con Fanny Cartago B en la categoría Gorrión visita a Real Roldanillo. En el estadio Alfredo Muñoz de Caicedonia a las once de la mañana este sábado. Cali Caicedonia versus Confandi Cartago A en la categoría Prejuvenil. En el estadio Pedro Emilio Gil en Sevilla a las nueve de la mañana este sábado. Es Lalón de Sevilla enfrenta a Deportivo Zarzar en la categoría Baby. Y en el centro recreativo de Confandi en Cartago mañana sábado ocho y treinta de la mañana. Confandi Cartago B se enfrenta al Villa Robledo en la categoría Prejuvenil. Sábado, domingo y lunes festivo como para no salir de la casa porque se inician los octavos de final del Mundial de Rusia. Mañana sábado a las nueve de la mañana tendremos el compromiso entre Francia y la selección de Argentina. A la una de la tarde de este sábado se llevará a cabo el encuentro entre la selección de Uruguay frente a la selección de Portugal. El próximo domingo España versus Rusia a las nueve de la mañana y a la una de la tarde Croacia frente a Dinamarca. Este lunes festivo para variar o para como para no variar ¿no? De el fútbol internacional Brasil a las nueve de la mañana se enfrenta a México a la selección de el colombiano el profesor el Rizaraldense que está en esos momentos entonces Juan Carlos Osorio dirigiendo la selección de México. Y a la una de la tarde tendremos a Bélgica enfrentando a Japón. Nuestra selección Colombia jugará el próximo martes a la una de la tarde frente a la selección de Inglaterra. Hasta aquí la información deportiva Noticias NBC. Feliz puente festivo para todos. Noticias NBC. Feliz puente festivo para la selección de